Muy buenas tardes, un saludo a todos los presentes, a la mesa, todos los compañeros que nos acompañan. Quiero dar un saludo al Bloque Nacional Popular y Democracia Directa. Hemos estado en estos momentos en una jornada de trabajo con el equipo de Plan de Gobierno que estamos proponiendo que esté totalmente a disposición de la unidad del pueblo peruano, a disposición del programa que sirva para la transformación de nuestra patria y para ello pedimos que podamos encontrar los canales correspondientes para emprender ese trabajo. Por eso hemos llegado hacia el final. Disculpen, pero para nosotros era muy importante poder pasar por aquí y dar ese saludo de que estamos avanzando en la unidad del pueblo peruano que estamos buscando todos los caminos para poder confluir. En una propuesta que, como hemos dicho siempre desde el Bloque Nacional Popular, apunte a que haya un solo programa, un solo frente y un solo candidato que pueda representar la celebración popular. Sabemos qué transformaciones necesitamos para el país. Sabemos qué requiere la gente por el trabajo político que hemos realizado, por la experiencia, por la trayectoria de cada uno de los presentes. Sabemos que tenemos la tarea de solucionar los problemas concretos de todas y todos los peruanos, de poder llevar a las familias título de propiedad, agua y desagüe, electrificación, seguridad ciudadana. Sabemos que necesitamos erradicar la corrupción del aparato del Estado en todos sus niveles. Sabemos que tenemos que transformar esta economía, porque el neoliberalismo no da más y ha producido enormes brechas en nuestro país. Sabemos que no da más tampoco el modelo primario exportador y tenemos que generar industria. Tenemos que transformar nuestras materias primas, ampliar la base productiva, descentralizarla junto con una descentralización política efectiva. Coincidimos en todos esos puntos, yo estoy seguro. Y lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos para poder integrar ese frente único, con ese único programa, con esa única candidatura que tendrá que surgir de la voluntad popular, de este espacio para poder participar en la selección imperial y poder ser una alternativa real, una alternativa real que detenga los riesgos del fujimorismo, del aprismo, de todos los que representan la corrupción, el autoritarismo, la violación de derechos humanos en este país. Estamos en ese mismo camino, compañeros, yo estoy seguro de que vamos a lograr darle esa salida, esa alternativa que nos pide el pueblo peruano. Y mis felicitaciones, porque entiendo que están iniciando ya un nuevo periodo también en Únete, ya inician las campañas con las precandidaturas. Hay una invitación que han puesto también para que el Bloque Nacional Popular pueda integrarse a esta contienda. Nosotros estamos en ese proceso, tenemos que resolver algunos temas internos, pero yo estoy seguro que en el tiempo adecuado vamos a estar resolviendo esta situación para poder hablar realmente de la unidad del pueblo peruano. Muchas gracias.